Hola gente aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy os traigo de nuevo God of War Ascensión y el vídeo que voy a traeros ahora, iba a traerlo bastante primero pero de un pequeño problemilla, el tema es que era para enseñaros un poco los mantos estos de los dioses o algo así que son como unas capas y ahora voy a proceder a enseñaroslas, el problema fue que las compré pero me salen compradas y no las tenía disponibles en el juego, una cosa muy rara vale pero bueno ya lo tengo además quizás ya lo tuviera hace unos días voy a ir ahora procediendo ahí a enseñaroslas como digo pero no lo que decía quizás lo tuviera hace días pero luego me olvidé completamente el juego, estuve jugando otras cosas y me acordé digo pues voy a entrar y voy a mirarlo y lo miré y si mira está. Los mantos de los dioses, manto de Zeus aquí lo tenemos vale, nos dan también características o sea los los parámetros no de ataque todas esas movidas nos da de uno nos quita de otra y lo podéis ver vale voy a enseñaros todos y bueno lo que decía viene en un pack no es excesivamente caro 75 céntimos que bueno si tienes el monedero ahí monedero un poco de dinero que hace suele pasar no hay gente dice pues voy a comprar un avatar o algo tienes el dinero sueldo mira este lo tengo en calzoncillos no he jugado nunca con poseidón todavía lo tengo pendiente a ver si juego voy a ponerle esto para que esté un poco más tapado voy a poner el la capa no esta de poseidón a ver qué tal es y ahora un gameplay ahora después no sé jugar unas cuantas partidas y la que me apetezca la subiré yo igualmente pues tengo ahí partidas que grabo y las guardo por si algún día me da por subirlas o lo que sea no ahora mientras se las enseño quiero comentaros una cosa vale mientras voy enseñando las capas estas porque no tiene más ciencia ahora os enseñaré otra el tema que iba a decir os subiré un suscriptor vale porque me dijo un suscriptor que si podía traer vídeos de uno contra uno de de lance de honor entonces quizás traiga varios gameplays con intentaré con todos los niveles vale todos los mapas que tiene el juego para para que enseñarlos no entonces bueno iré trayendo eso no recordará el nombre del suscriptor pero me lo dijo oye puedes traer lance de honor y tal pues trataré de traerlo poco a poco ya sabéis siempre intento traer un poco de god of war está todo guapa la capa esta y viéndola se me ocurre una idea para un vídeo no voy a decir nada más pero quizás los guste ya veréis acabo de tener una idea muy chula con esa capa y que no que me equivoco vamos a ver la última el único con el que he hecho ascensión o los que no entendáis que esa ascensión pues como prestigio el call of duty siempre pongo ese ejemplo y por eso lo tengo ahora en nivel más bajo bastante bajo pero ya me hice los 40 niveles con este de hecho creo que el gameplay lo voy a hacer con con ades mira tú hace bastante que no juego con él y a ver la capita que creo que antes la vi estaba guay se mira está un poco ahí como rota y tal pero nada voy a ir con este y con el martillo de efecto que también era de un dlc que me lo pillen un día que en su día con un pack y la verdad que este martillo junto con el de con el de ades también lo que hay de ades me mola bastante y bueno gente pues voy a hacer el gameplay con con este martillo y esta cape con este personaje ahora voy a buscar una partidita por ahí y una que me guste pues pues la subiré gente voy a voy a buscar y para no estar aquí aguantando aguantando el tema este de de las cargas y los tiempos de espera pues pues voy a cortar aquí y pongo directamente la partida vale así que ahora nos vemos naufragado en las lejanas y oscuras aguas del egeo alecto ordena una embravecida tempestad cuidado con la furia de los tentáculos que se esconde tras las arremolinadas profundidades vamos vamos que me sale ahí el cablecito que no estoy tirando el cable no vamos vale he echado he echado varias partidas vale un poco así como entretener entretenimientos y bueno aparte de entrenamiento y bueno no sé qué pasaba esto es contra todos y me como se salía gente o quedamos tres vale había partidas que estamos los cuatro y uno se salía y va está intentando buscar una que estuviéramos los cuatro y esta es la primera en la que creo que es la tercera partida que juego y es de la primera en la que estamos joder me están dando eh espera que esto me pueda venir bien venga sí señor mierda joder me tienen tocadísimo tío me tienen tocadísimo tocadísimo afuera tomar por culo eh que tengo una tontao tío ahí vaya hombre me lo han quitado joder me lo han quitado dios me cago en todos los dioses del olimpo este ah lo quería rematar no 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 he perdido práctica con con esto es lo digo encima cuando pese a que se me da bastante bien este martillo hace guay 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 vaya no pude rematarlo joder con lo que me mola bueno me reventó cabrón tío bueno pero no va mala cosa eh repito contra todos busqué es decir os busqué contra todos luego cuando vi que se salía gente y busqué contra todos o más ese señor abajo busqué contra todos de ocho jugadores pero madre mía estaba ahí la feña no juega tío ahora había gente pero no sé nada partida y es una pena porque quería tener una partida así contra todos de mucha gente ahora que ya estoy más al juego no como al principio que era un novato y no tiene ni puta idea no se me da muy bien tampoco ahora ya se me va dando mejor el juego aunque ahora aquí chaval hay una encerrona de tres pares ven aquí cabrón que te deja auto tocado no me jode mucho tío dejar un auto jodido y que venga el otro y me lo remate vaya hombre a todas las nubes que he metido la lanza no lo has hecho cabrón mira ya va la capa también ese no pasa nada va va venga venga mira va a aparecer el cáliz a ver si lo pillo uy espadita aquí al lado que me sale que guay mierda que viejito ahora ahora pilla 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 venga toma puche deje de ser atontado ven aquí molaba creer con el martillo joder yo quiero creer con el martillo que para algo lo pongo venga venid aquí que tengo sorpresa este este se anima espera toma mierda vienen los dos la puta está aquí esto que flipáis me pillo esto corro más ahora y me pillo la vida y encima pamba venga fuera del ring si señor hay que aprovecharlo toma hostia cabrón este está tocado no huyas hostia no no está tan tocado como creía encima lo ha enganchado el puto bicho ahí tocando las narices buena buena dale dale ahí está si señor venga martillazos tío ahí mirai pamba si señor strike como mola chaval donde ibas tú mierda hostia como odio a estos tío yo también te dedico el puto ataque chaval porque me estafan de esta manera ahí ahí dejadme ahí ahí adiós what me reventé tío si es que soy así brutal claro hostia una onda que guapo mira racha de 5 muertes venga fiesta no déjame rematar puto cabrón tío pero si lo tenía para rematar se ven a cagar ahora pillo la vida y no la tenéis vosotros ven aquí ven aquí si 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 ese te lo dejéis blandito ven aquí a la venganza venga que otro que le reviento la cabeza venga a tomar por ahí culo a tomar por ahí culo digo vamos me cago cuidadín cuidadín ahí ahí venga venga a currar ahí con el martillito adiós rogando y con el mazo dando uuuh oye tío que me lío a ver a quien meto aquí de hostias tú mierda 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 que pasa aquí primero ya gané la partida tío ni me enteré a ver como quedé me he perdido la cuenta 10-2 pues no está mal bueno gente pues ya sabéis tenéis las capas si os interesan y tal precio 75 céntimos para los que no tengan el pase ese que he pasado aquí ah vale nada para los que no tengan el pase ese de temporada o lo que fuera que venía colección coleccionista y nada y seguiré trayendo más vídeos de God of War a ver si traigo del modo ese de lance de honor una partida en cada mapa y nada nos vemos en los próximos vídeos del canal un saludo a todos y hasta la próxima adiós